Tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Pasabas por allí, no sé bien Qué vibró dentro de mí Y sin pensar, me fui detrás de ti La luna en tu melena me ayudó a seguir tus pasos por la acera Pero a doblar la esquina del pazar No sé cómo te perdí en plena confusión Escuché dentro de mi corazón No sé cómo te perdí en plena Y cuando la señal iba diciendo, iba diciendo Tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú, tú y yo Tú, 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 tú Y medio de la luz estabas esperando Tú, tú, tú 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 Tú Sexta en mis manos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú Tú y yo 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 Tú 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 y es que es el camino de la vroga este es malario de porn Uh-huh. ¡Tac! ¿Qué es tu mensaje? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.